¿En Tamborí? En Tamborí me caí en tren, me explotan a palo y a dentón. ¿Usted tuvo algún percáncer con ella? Sí. Son de allá, de la familia. Ah. Caigaba una niña, vea. Yo caigaba una niña de 11 meses, que cumpleaños de domingo, vea. De 11 meses. Caigaba, y ellos dándome con ella. Vea ahí, bobo. Dándome con ella arriba. Sí. Entonces, me pude defender y tuve que darle a uno con un colín. ¿Y no agredió a la niña? No, a la hija mía no le hicieron nada. Gracias a Dios. La mujer mía la agarró y después la llevó. ¿En qué parte está moriendo? Mi hermana miraba a ella. ¿El nombre es tuyo? Rafael Hernández. ¿Usted vino a querellarse hoy? No, me trajeron a mí para acá, porque corté uno de ellos. Ok. Gracias, Rafael. Y yo.